Música 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 Hey que tal gente, soy el Aston Ron Y en este video voy a estar enseñándoles Un, eh, abriendo un unboxing De lo que acaban de leer en el texto Del titulo, osea Vamos a estar haciendo un unboxing de El paquete Jorgonaut de Eh, Black Ops 3 Este paquete me costo el dólar de lo que cuesta Porque estoy en un pais forense Que es República Dominicana Y bueno El envio es muy caro Por una nevera Que son 16 libras Eh, vamos a quitarle Los paquetes Viene con otra caja Viene con esta caja Viene con esta caja No se si dice, ah bueno dice Black Ops Jog Ok Esta caja Jorgonaut Edition Eh, se supone que viene con Todos estos artefactos Que estan aqui atras La nevera, de Jorgonaut Eh, viene con tarjetas de edición limitada El juego en una caja metallica Y portavasos Para que eviten el circulito cuando esta mojado Bueno, ahi esta Viene tambien con DLC de todos los juegos El soundtrack oficial Eh, The Giant Para un mapa de zombies Dos camos Y, basicamente es eso Después explica un poco mas de Cuanto pesa el PS4 Y ahora quita un poco tambien de La Se abre asi Eh, se ve majestuoso Se quita la tapa Y, lo primero que se saca Es el juego La versión metálica del juego Eh, viene con dos posters Viene con la cinta Y viene con un papel Que dice como prender Y apagar tu PS4 Que eso es importante tambien Eh, despues viene con Eh, esta cosa Que son los Eh, portavasos Event Double Tap Revive Zora Jogonaut Zora Speed Cola Y ya Son los cuatro basicos Viene con La Giant Que no se lo voy a enseñar Y Noob Town Eh, 3 tambien Esto se supone que es A las tarjetitas Eh, si esto no funciona Apaga la unidad de 25 minutos Y vuelve a encenderla Y abrala de nuevo Ok, muy bueno saberlo Eh, ok Cloud Duty Jogonaut Quick Reference Setup Esto es para poder asi Enchamblarla Pero de nuevo si todo eso Huele a nuevo A plástico Recien Rinteado Oh Ahí esta Esta es la neverita Viene con Viene con Un asunto para poder cargarla Viene con El loguito De Jogonaut Que esto es Lo que viene con sonidos Osea Se lo puedes quitar Puede prenderse con la luz Nada mas Y puede prenderse con el audio Tambien Osea luz y audio Nada mas audio O apagado Esto se pone aqui arriba Esto es como Una pequeña bocina Que se conecta Para poner los vasos Ah Y tambien viene aqui El power supply Que es Eh La potencia Ok Ya lo aprendi Con el audio Se supone que como Abra esto Hey que genial Tiene con tres cositas de sonido No viene con el de Jogonaut Eh Ya lo puse enfriar Eh lo prendi por atras Es por abanico La parte de adentro se empieza a enfriar Voy a dejarlo ahí como por 5 minutos Voy a ponerle algo Esto va para 12 latas Osea esto es el tamaño de la lata Pero puedes quitarle esto Para meter cosas Como Una Botella De un montón de lleno Que no voy a decir Eh Voy a darle unos minutos Ok Ok It´s fine Esta fria pero no siento que este tan fria Esta funcionando la nevera Osea Si quieres probar algo mas Bueno Se puede utilizar como si fuera Una Una Neverita Para poner hielo Osea lo puedes doblar Osea La apagas La desconectas La volteas Pones hielo ahí adentro Que tambien funciona Y bueno Eso es todo Mucha por este video Si usaba Tornom Puedo darle a ese gusto Siganme en Tourer Sabasera Tornom Para estar atentos con que noticias de internet TDS PS Vita Y Playstation 4 Y bueno Eso es todo Y nos vemos en la poscion Y... Chao